La polarización es un proyecto político. La polarización es estrategia política. La polarización es propaganda. La polarización lo que pretende es que unos pensemos de una manera frente a otros que piensan de la otra manera y que esas maneras sean irreconciliables. Porque esa polarización genera fanatismo. Y el fanatismo no deja pensar. El fanatismo idiotiza. El fanatismo hace que quien ostenta el liderazgo, real o forzado, pues tenga una cantidad de seguidores. Que sin hacer ningún tipo de evaluación objetiva, sigan lo que ese líder, por equivocado que esté, diga. Y entonces habitualmente en el mundo, la polarización permitía que el péndulo político funcionara primero de un lado y después del otro. Es decir, que si había un gobierno de izquierda, después fuera de derecha. Pero ustedes ven lo que acaba de pasar en México. En México, una ventaja de más del 30% de la ganadora frente a su opositora, que era la oposición al gobierno de turno. Es decir, que México repite la izquierda. En Ecuador, repitió la derecha aunque le habían ganado a la izquierda. En Argentina, ustedes saben muy bien, ganó la derecha frente a una izquierda que había gobernado por un largo tiempo. Bueno, pero la polarización ha llevado a que los seres humanos siempre estemos en guerra. Siempre quisiéramos, pareciera que ese fuera nuestro destino, acabar con el otro, dejar sin opciones al otro, demostrar a la brava que tenemos la razón aunque no la tengamos. Y después cuando las guerras han desangrado los países, en todas las épocas de la historia, llega un tiempo de aparente paz que no es paz, sino que es como una recarga de odios. Y obviamente vuelven a alzarse banderas y obviamente la gente vuelve a pelear por causas que no son las suyas o que no hacen parte de su ADM conceptual. Polarización nos idiotiza. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Usted respalda o no respalda a su presidente o a su presidenta por convicción? Porque tiene reales argumentos de defensa. Porque cuando yo, por ejemplo, aquí opino sobre cualquier tema, cada rato me insultan y me maltratan diciendo ¿y por qué no habla de tal y por qué no habla de tal y no habla de tal? Pues es que estoy hablando de este hoy. Porque el hecho de que yo hable de uno no quiere decir que el otro sea mejor o que esté defendiendo al otro. No, puede que esté hablando de uno hoy muy malo y esté mañana hablando de otro que es peor y que sea contrario ideológico. No nos dejemos idiotizar. La polarización lo que hace es chuparnos el corazón y dejarnos tarados en el intelecto para simplemente defender causas aquenas absolutamente sin ninguna convicción y dejando de lado todos los afectos. La polarización, idiotiza.